Bueno, empezamos con el tema de JBoss, de Wildfly en este caso. Vamos a usar la versión 9 y vamos a desplegarlo stand-alone en uno de los servidores que estuvimos trabajando la sesión pasada con Tomcat. En este caso vamos a usar el servidor app1. Si no me recuerdo, aquí teníamos el Tomcat con una aplicación que nos proporcionó José. Ahí está el Apache Tomcat. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser copiar las fuentes de Wildfly. Ahí, ya las tengo por aquí. Si deben estar en dat, aquí está. Vamos a hacer la copia de Wildfly. .targeta. .s17 Hay una diferencia bien puntual, como les dije en la primera sesión, entre Wildfly y Tomcat. Bueno, entre JBoss y Tomcat. Si bien Tomcat te permite ejecutar aplicaciones Java, está únicamente limitado a ser un contenedor web. En este caso es un servidor container únicamente. No te permite ejecutar entre el Price Java Beans o si quieres hacer una integración con MQ o con JTMS, no es posible porque ya estás, digamos, agregándole más componentes al Tomcat, entonces lo va a hacer más pesado y no está optimizado para eso. En cambio, Wildfly es un servidor más robusto, ha sido rediseñado completamente desde la versión 7 y se ha vuelto más modular. Por ejemplo, digamos, ahora el tema de MySQL y todo eso ya se carga como un módulo adicional. Como un módulo adicional. Y... Bueno, ¿qué no me escuchas, José? ¿No me escuchan o...? ¿O qué pasó? Ah, ok. Bueno, ya lo que me decías, la diferencia entre el servidor container y el tema de Wildfly era más que todo el tema de modulación de componentes, ¿no? Entonces, ahora cada módulo viene independientemente y hace que el overhead sobre la máquina virtual sea un poco más libre. Por ejemplo, digamos, el módulo web es un componente independiente para JVOS, el módulo para, digamos, cargar o hacer interacciones con JTMS es otro módulo, el módulo de conexión a base de datos también trabaja con un módulo. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, nosotros podemos quitar o agregar módulos y hacer que la carga del servidor de aplicaciones sea más rápida y más ligera. No sé si me dejo entender. En cambio, en Tomcat no es de esa manera, ¿no? En Tomcat nosotros tenemos, si bien las librerías, cuando desplegamos un aplicativo, desplegamos todo un WAR y dentro del WAR están todas las librerías que usa ese aplicativo, ¿no? Entonces, podemos sí agregarlo dentro de las librerías del Tomcat y tener la misma funcionalidad, pero igual no necesariamente, igual seguimos cargando librerías que quizás no vamos a utilizar en ese momento o en ese aplicativo. Cosa que no pasa en Wildfly o JVOS, ¿no? Vamos a hacer la instalación ahora. Voy a copiarlo a uno de los servidores que estábamos manejando. 101, ajá. Y vamos a ver cuánto nos va a tomar. Bueno, son 40 segundos. Esperemos un ratito a que acabe eso y seguimos. Mmm, excelente. Sí se ve bien, ¿no? O lo ven muy chiquito todavía. Ok, esperemos que a veces acopie. Un momentito, vamos a hacer... Ok, gracias. Entonces, vamos a ir viendo. Si bien teníamos todo aquí, en este caso vamos a seguir usando la máquina virtual 1.8. No hay ningún problema con eso. Yo puedo tener ejecutando el Tomcat aquí y el JVOS al mismo tiempo. Bueno, siempre y cuando hago una diferenciación de los puertos que utiliza, ¿no? Que es algo muy común en este tema de aplicaciones. Y tal como hicimos la clase pasada, vamos a... Vamos a... Vamos a publicarlo a través del Enginx y vamos a hacer el flujo completo, ¿no? Con una base de datos luego que también vamos a crear. Asimismo, a la par, quiero oír comentándoles de que el Jenkins lo vamos a instalar en el app 0.2 Y desde ahí vamos a hacer todas las conexiones hacia... Hacia GitHub y hacia... Y hacia el otro... Hacia... Hacia... Bueno, hacia el despliegue, hacia el wildflake. Y hacia el despliegue... a ver, vamos a ver si ya termino esto ya acabo bueno, entonces vamos a la carpeta root, ahí tenemos el wildfly lo que vamos a hacer va a ser descomprimirlo con el comando tarxbfz por el formato, vamos a esperar a que termine la extracción, ya la acabo y lo que vamos a hacer va a ser mover la carpeta wildfly a la ruta opt, donde estábamos trabajando tranquilamente, está bien entramos a wildfly es lo más común que hay vemos si tenemos la variable java home primero, está bien igual seguimos, recuerden que cualquier aplicativo, bueno, cualquier servidor de aplicaciones java va a necesitar que las variables de entorno correspondientes a java estén seteadas en este caso lo importante es que la variable java home esté seteadas si hemos, como recordemos en la clase pasada eso se configura en el archivo etc profile, haciendo simplemente un recuento de lo que vimos, definiendo estas dos últimas líneas en el archivo entonces ya estaríamos en la capacidad de poder levantar el servidor de aplicaciones vamos a ver si el firewall está activo en este caso si lo que voy a hacer es simplemente bajarlo ok, y vamos a entrar ok, y vamos a hacer vamos a ejecutarlo el comando para ejecutarlo en este caso bueno, el script es el stand alone.sh lo vamos a ejecutar por primera vez y se ve que ya empieza a cargar todo lo correspondiente a la máquina virtual y a los servidores de aplicaciones ¿no? entonces se dan cuenta y ya nos acabó ya acabó nos dice por ejemplo la última línea nos indica de que el while file core final ha iniciado en 7 segundos iniciando 203 de 379 servicios ¿no? entonces nos indica que hay 200 servicios que están en demanda que los podemos utilizar o no los va a cargar dependiendo si nosotros ejecutemos ahora vamos a proceder a entrar y abrir la consola de administración recuerden que el IP de este era el 192.168.101 ahorita comparto mi navegador un segundo ok y entonces vemos que 168.101 en puerto 8080 igual si dan cuenta no nos responde y esto es debido a algo importante en el inicio de lo que es JBoss JBoss siempre pide como parámetro la dirección donde va a ser binding binding que es o binding en este caso es la dirección o es la IP en este caso en la cual el servicio va a escuchar para cual nosotros le entregamos un valor stand alone y le vamos a entregar el parámetro B con ese parámetro el parámetro 0.0.0.0 lo que va a ser referencia es que va a escuchar en todas las IPs presentes en el servidor si un servidor tiene no sé 5 tarjetas de red y 5 direcciones IPs va a escuchar en todas en el mismo puerto para todas ellas a ver vamos a ver que salió ok eso es una excepción de hostname nada más no debería haber ningún problema y deberemos poder cargar el ok a ver voy a compartir la pantalla ahora y vamos a ir a la misma dirección 180 y ya nos cargó al alfem esa es la página por defecto lo que vamos a hacer es ingresar a la página de administración pero nos va a dar aquí algo bien gracioso a ver un momento por favor y vamos a ir a console ok vamos a hacer una modificación aquí que es por mis tarjetas de red lo que pasa es que yo tengo acá varias algunas que están mapeadas a otro lado y vamos a hacer un cambio así lo que vamos a hacer es que escuche en la dirección 192.168.1.101 que es la que está registrada ok ahora ya no deberíamos tener problema con ese lado ok un segundo más ese es B y hay uno que es el B management igualito ok ahora sí con esos dos parámetros deberíamos estar en la capacidad de poder leerlo sin ningún problema a ver vamos a ver ok ok listo entonces vemos la pantalla de Google Chrome accedemos a la página web con por defecto y vamos a la administration console entonces lo que nos dice es que el servidor de aplicaciones está corriendo sin embargo todavía no hemos agregado un usuario para que pueda acceder a la consola de administración si recuerdan en Tomcat lo que hicimos nosotros fue editar un archivo XML para poder acceder a esto y bueno también agregarle los roles a los que va a tener en este caso en JBoss es algo parecido sin embargo esto lo hace ya mediante algunos scripts más avanzados ahora vamos a hacer esa ejecución para lo cual me voy a conectar a otro terminal 8 1 1 ok hay que ser 100 nos conectamos nos vamos a la ruta del white play en stand alone en bing hay un script que se llama add the user este de aquí entonces lo que hacemos es simplemente ejecutar lo primero que nos pide a ver vamos a ver voy a cancelar esto ok y vamos a volver a la a este ok entonces a ver el parámetro binding primero es para la dirección que va a usar el servicio está bien el parámetro b management es la dirección que va a usar para la consola administrativa me dejo entender ahora es únicamente para el mapeo de direcciones de direcciones ip para cada uno de los servicios entonces lo inicio bueno ya está elevando el centro y lo que vamos a hacer va a ser agregar un usuario administrativo a ver existen dos tipos de usuario en este caso tenemos el usuario de administración y el usuario de aplicación un usuario de administración es aquel que te va a permitir conectarte a la consola administrativa de jboss y poder hacer modificaciones al nivel de la configuración y un usuario de aplicación es un usuario con el que vamos digamos a ejecutar un aplicativo particularmente dentro del jboss dentro del ecosistema de jboss aquí vamos a crear en este caso un servidor de un servidor de administración que usuario le vamos a poner le vamos a poner admin nos dice que este usuario es fácil de adivinar y si estamos seguros simplemente le damos yes no hay ningún problema ejecuta escribimos una contraseña yo le estoy poniendo una contraseña por defecto aquí me está diciendo que debe tener por lo menos un un símbolo no alfanumérico pero vamos a obviar eso y vamos a usar una contraseña sencilla ahora nos dice a qué grupo va a pertenecer el usuario en este caso no vamos a tener porque no hemos definido ningún grupo y no tenemos un digamos un esquema de grupos o de roles todavía definido aparte ahora nos indica si vamos a agregar al usuario al realm al management realm el realm en este caso es un contexto de administración un realm puede ser digamos puede existir un realm o un contexto para usuarios que se autentican a nivel de eldap para usuarios que administran con sistema operativo o en este caso vamos a usar el realm de management que es el por defecto que es el contexto de administración simplemente le damos y es para continuar y la última pregunta que nos dice es que si este usuario va a ser usado para conectarse con otro proceso de otro application server qué quiere decir esto esto va más que todo para digamos para configuraciones a nivel de modo dominio de jboss qué es la configuración a modo dominio de jboss es una configuración más avanzada que permite darte alta disponibilidad y clustering a nivel de jboss propiamente es decir si yo tengo una instancia en un servidor y tengo otra instancia que da la misma aplicación en otro servidor puedo tener un usuario que se conecta entre ambos o desde el master al slave para poder administrarlo para hacer las conexiones a nivel de llamadas de tipo enterprise java beans está bien no vamos a usar ese tipo de usuario y le damos no nada más entonces ya creó el usuario ahora vamos hacia la consola de jboss volvemos vamos a la administration console y ya no nos sale la pantalla de hace un rato sino ya no sale el prompt de autenticación y nos vamos a conectar ok está muy pequeño le aumento tamaño a esto no sé si eso lo están viendo bien ok le aumento un poquito a ver ok ahí está mejor ok esta es la pantalla de administración de javos es si se dan cuenta tiene más opciones que la pantalla de de tomcat tiene muchas muchas más cosas el home es un resumen de todo lo que podemos hacer aquí en la parte de deployment es donde nosotros podemos subir los aplicativos de presenta un despliegue representa cualquier cosa que puede ser desplegada en este caso una aplicación como un ajvjar un war un er o cualquier de archivo estándar que sea para un despliegue de javos específico en el servidor desde aquí podemos desplegar y administrar las aplicaciones y otros recursos de de j12 está bien la parte de configuración bueno es la configuración del sistema en general hay tareas administrativas comunes y también nos da algunos links de bueno de ayuda es lo que les decía subsistemas por ejemplo los subsistemas son los componentes adicionales al servidor que te permiten hacer otras otro tipo de digamos de nuevas funcionalidades a tu aplicativo por ejemplo está el tema del java conector arquitecture están los data sources que es un sistema están los adaptadores de recursos el java mail el mail el mail sesión las transacciones el tema de jv todo lo que es el subsistema de ee y lo jpa digamos en el caso de que tengamos un java persistencia api también está acá como el subsistema perdón el tema de batch el tema de io en el caso de digamos de workers suboffers pools toda la configuración de login el deployment de scanner que es el deployment de scanner el deployment de scanner es un sistema de jvoss que te permite digamos tal como había en tomcat que nosotros poníamos un war en la carpeta web app bueno hay una carpeta en jvoss que también tenemos que también se tiene donde podemos dejar los archivos para el despliegue y el deployment de scanner es el componente que va escaneando repetidamente o en base a un chrome o un schedule cada cierto tiempo para ver si existen nuevos archivos y pueda hacer el despliegue de estos ¿está bien? bueno tenemos la parte de jmx que son las extensiones de administración el remoting el java remoting services el infinispam perdón esto es en base al security context y bueno aquí hay más cosas ¿no? el jcf naming pojo request controles security manager etcétera etcétera que son los subsistentes luego tenemos los interfaces que son los nombres lógicos de las direcciones IPs podemos ver es lo que les decía aquí hay que definir que tenemos tres tipos de dirección o tres tipos de network interfaces para jvoss el de management que es el parámetro b management que yo le puse hace un momento podemos editarlo si si se dan cuenta aquí en las opciones de edición me da que es management y hace bind a qué dirección yo le voy a editar y le voy a poner aquí el valor 192 168 101 que es el valor que usamos en la dirección IP podemos agregarle mayor más 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 valores aquí o darle cualquier dirección pero no no lo vamos a hacer vamos a hacer específicamente ahí y hay opciones avanzadas que son ya a nivel de red o de networking le guardamos eso cerramos volvemos la interfase pública igual la vamos si se dan cuenta está mapeándola hacia el puerto localhost lo vamos a cambiar igual para que esté aprofundando el 1 de los 801 que es el valor que vamos a usar luego de eso guardamos la configuración cerramos y vamos al puerto insecure o en este caso si no tenemos una redirección hacia un puerto HTTPS de la misma manera lo vamos a cambiar entonces con esto estamos haciendo de que el J-Boss escuche en esta interfase únicamente ok no sé si ahí está todo claro o tienen alguna pregunta o alguna duda ok el bueno otro valor de configuración son los binding de sockets en este caso los sockets o bueno son grupos de puerto a ver a ver por defecto a ver por defecto la interfase pública va a escuchar en dos puertos comunes que es el 8080 y el 8443 el 880 es para todo tipo de transacción HTTP pura y el 8443 es para una conexión con SSL entonces por defecto tú puedes definir de que cualquier conexión que vaya al puerto 80 sea redirigida directamente a un puerto con SSL a un puerto seguro en la interfase unsecure lo que hace es únicamente hacer o aceptar transacciones de tipo HTTP no tiene una redirección HTTPS por lo que no puedo usar un certificado de seguridad aquí ¿está bien John? ok el socket binding en este caso es un grupo de puertos que utiliza o que puede utilizar una instancia de JVS el standard socket por ejemplo para todo lo que es digamos todas las conexiones o todas las transacciones que sean de tipo AJP van a ir por el puerto 8009 todo lo que es HTTP va a ir por el puerto 8080 todo lo que es el HTTP se va a ir el puerto 8443 todo lo que es management perdón vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto todo lo que es management HTTP va a irse por el puerto 9990 todo lo que es management HTTPS se va a ir por el 9993 todo lo que es TXN Recovery Environment TXN Status Manager son a nivel de transacciones que también tienen su propio puerto ese es el grupo estándar de puertos que utiliza o es el socket binding estándar que tiene JBoss aquí en este caso por ejemplo también tenemos el tema de Outbound Remote que es para el Mail SMTP que como ustedes saben es el puerto 25 nada más y en el caso de que querramos definar puertos de salida adicionales podemos hacerlo aquí nosotros podemos crear aparte standard sockets en el archivo de configuración en el caso de que querramos escuchar en otros puertos adicionales ok PADS en este caso son rutas o son variables de entorno que utiliza el servidor de aplicaciones para poder identificar donde se encuentran sus archivos tal y como habíamos definido en el Linux la variable de entorno Java Home aquí también tiene PADS o carpetas que hace referencia siempre el servidor de aplicaciones para poder ubicar algunas carpetas por ejemplo el Java Home que como se dan cuenta está apuntando a esta ruta el controller TempDir el JBoss HomeDir la instalación base del Standalone el archivo de la carpeta de configuración y la carpeta de datos son relativamente variables de entorno a nivel de Wildfly las propiedades del sistema en este caso si nosotros queremos agregar algunas variables adicionales en la máquina virtual las podemos hacer aquí ok ok la parte de runtime en este caso lo que nos da es un resumen del entorno del servidor de aplicaciones nos permite también recargarlo y suspenderlo detenerlo por ejemplo nos dice que como hemos hecho algunas modificaciones nos dice que el server debería ser recargado no lo vamos a hacer en este momento porque si no nos va a matar el proceso y no vamos a terminar de hacer esta explicación en este caso lo que es el JVM nos da un poco de la configuración del sistema operativo a nivel de la máquina virtual nos da la versión de Linux la cantidad de procesadores el tiempo que está arriba e información del heap de Java que es el uso de memoria y el uso de threads también o de INUS el entorno el entorno nos va nos va a dar los parámetros o las librerías que está cargando a través de la virtual machine en este caso son todas estas son valores de utilización para la máquina virtual de Java luego nos da un poco los log files podemos ver podemos ver todo lo que lo que se va escribiendo aquí se dan cuenta es para analizar los logs que vienen es en vez de ver en la consola tal y como veíamos en Tomcat bueno lo podemos ver aquí o seguir viéndolo de la misma manera en la consola y un estado de los subsistemas nos dice bueno los data sources las métricas de data sources si hay connection pools cuántas conexiones disponibles son valores ya más que todo de monitoreo en el caso de HTTP para ver si tenemos cuántos requests y todo eso cuando desplegamos una aplicación de prueba vamos a ver este un poquito más a detalle esto access control access control lo que quiere decir es que bueno J-Boss tiene la tiene la capacidad de poder definir digamos este controles de acceso basados en roles que quiero decir en esto que quiero decir esto que nosotros podemos definir digamos diferentes roles y diferentes grupos de usuarios y poder mapear y tener una administración un poco más granular de nuestro entorno es decir podemos tener un grupo de gente que hace solo despliegue podemos tener otro grupo que solamente hace administración o hace configuración podemos tener gente que solamente entra a revisar o hacer digamos actualizaciones o modificar el servidor pero podemos definirlo cada uno de esos es un rol entonces ese es el provider de access control el proveedor de controles de acceso no vamos a utilizarlo ahora porque ya involucraría una configuración un poco más avanzada es recomendable sí pero en entornos muy grandes en entornos muy grandes en implementaciones grandes de JVos para que puedas tener tu entorno un poco más administrado de una mejor manera y granular aquí hay usuarios podemos mandar usuarios grupos y roles como les decía los roles por defecto que trae JVos son el administrador el auditor el deployer el maintainer monitor operator y super user monitor administrador es aquel que puede hacer cualquier tipo de configuración sobre el servidor de aplicaciones el auditor revisa lo que son las configuraciones más no puede modificarlas y puede revisar los logs el deployer tal y como dice su nombre es el que puede hacer despliegues de aplicativos el maintainer es aquel que puede hacer configuraciones a nivel de aplicativos y puede digamos detener o no un aplicativo para hacer mantenimiento el rol monitor sirve para poder monitorear únicamente el estatus de los aplicativos y todo lo que sea la consola de JVos no puedes hacer ninguna modificación el operador si es un usuario que tiene ciertos privilegios pero no todos digamos puede hacer despliegues puede hacer reinicio del servidor de aplicaciones pero no puede digamos hacer una configuración de un data source por ejemplo el superuser tal y como dice su nombre es un usuario que también tal y tal igual al administrador puede hacer más cosas si se pueden agregar más roles la configuración va a depender bastante de qué es lo que quieras que haga el rol dependería también qué tipo de rol quieres agregar o sea básicamente estos siete roles son los más comunes que hay en un servidor de aplicaciones incluso tú puedes mezclar los roles decirle que un usuario puede hacer deployer y puede hacer monitor a la vez o sea puedes hacer la combinación de eso hacia diversos grupos o diversos usuarios si quieres puedes agregar roles como te digo también la modificación no hay ningún problema el subsistema de controles de acceso lo soporta ok ok la parte de patching en este caso es para poder nosotros en caso jbos o wildfly o la comunidad saque algún parche de seguridad o algún parche que agrega una funcionalidad externa o alguna funcionalidad adicional a los servidores de aplicaciones lo podemos aplicar directamente desde aquí si en el caso el despliegue del parche falla nos permite hacer rollback y nos permite reiniciar el servidor de aplicaciones ok entonces lo que vamos a hacer ahora es una un despliegue de un aplicativo básico vamos a hacer un upload nada más con el aplicativo del pet shop que estuvimos usando previamente que es este vamos a seguir bueno en este caso seleccionamos el archivo war nos dice que la verificación nada más contact types text quiero ver vamos a ver vamos a ver que nos dicen los logs a ver un segundito vamos a ver acá entonces vamos a probar management vamos a subirlo me parece que no le he agregado algunos límites y si voy a tener que modificarlo no lo voy a habilitar todavía ok este web me está dando algunos problemas quiero revisar esto lo que voy a hacer es subirlo manualmente para probar el despliegue inicial y luego vamos a hacerlo por ahí un ratito sí un segundo por favor ok ya lo subió entonces lo que vamos a hacer aquí estamos acá de nuevo vamos a mover el protester wall a la carpeta que les decía que era install deployments ok ya lo hemos movido vamos a ver si ya lo detecto ok se dan cuenta ahí empezó a hacer lo que hizo fue lo que les decía tenía el subsistema del deployment scanner lo que hace es empieza a revisar la carpeta de deployment y al ver que encontrar un nuevo war empieza el despliegue del archivo se dan cuenta ya me dice que ya lo ha desplegado y si lo validamos en la consola ya tenemos el pet store aquí está bien entonces si vemos vamos a tener las opciones del del pet store el subdeployment en el caso subsistema en el caso tenga y vamos a ver todo esto bueno esto no nos ha dado ningún error entonces deberíamos estar en la capacidad de poder acceder a este aplicativo a ver ok se dan cuenta ya lo desplegó el aplicativo desde la consola hay un hay un temita ahí que tengo que revisar con el upload que es netamente una variación en el archivo de configuración no es nada complicado si queremos digamos aumentar valores de memoria o no sé vamos a utilizar el xml hay unos valores aquí que si son importantes que los tengan en cuenta en el caso quieran profundizar por ejemplo el xml por defecto para cualquier configuración es el standalone.xml hay que tener en cuenta que dentro de la estructura de carpetas de wildfly existe el appclient que es netamente para un digamos un cliente aplicativo es lo que les decía cuando se tienen dos servidores y necesitan comunicación entre ellos luego está la carpeta bing que están donde están todos los ejecutables luego está la carpeta docs que está la documentación únicamente la carpeta domain y la carpeta standalone cada una hace referencia al tipo de ejecución que puedes tener en javos a ver javos se puede ejecutar de dos modos javos en modo standalone como lo estamos ejecutando ahora y javos en modo domain que nos da mayores opciones en una infraestructura más grande es en el modo domain en el que nosotros podemos crear clusters podemos crear soluciones de alta disponibilidad a nivel de javos ok y la carpeta modules es donde se encuentran todos los subsistemas que utiliza javos por ejemplo a ver debemos encontrar aquí alguna carpeta bueno todos son subsistemas base por ejemplo javos aquí está un api de j12e este es el contenido de un xml lo que nos hace nos hace referencia a todas las librerías relacionadas al java ee por ejemplo el j el json el servlet el rmi el el lapi de persistencia y todos esos se definen aquí para que el javos pueda detectarlos y utilizarlos luego ok tienen alguna duda o no les ha quedado algo claro hasta este punto ahora vamos a ver ese tema con el módulo de con el módulo de JBoss para el MySQL ok, para agregar módulos lo que vamos a hacer nosotros en este momento es primero copiar la primero vamos a copiar el driver de MySQL debo tenerlo por aquí, a ver un segundo por favor aquí está el MySQL conecto ok, lo que vamos a hacer entonces es copiarlo al servidor ese es el driver, el yard de MySQL ok, lo que vamos a hacer es copiarlo al servidor entonces ya lo tenemos aquí a ver, entonces para crear un módulo lo que hacemos es crear primero la carpeta donde se va a ubicar el archivo de driver en este caso el yard que son las librerías y el archivo de definición del módulo eso se hace dentro de la carpeta wildfly en la carpeta módulos por estándar todo va a ir dentro de system y dentro de layers para este caso y veis claro lo que vamos a hacer es vamos a crear una carpeta dentro de com llamada MySQL ok dentro de MySQL vamos a crear una carpeta driver ahora ahorita tenemos ruta donde está wildfly wildfly módulo system layers base com MySQL ahora creamos una carpeta driver perdón ya la creamos entro a la carpeta driver ya tenemos esa carpeta más creamos una carpeta más main o sea esta estructura de directorios la recomienda siempre en este caso redhat o jboss y dentro de esta vamos a copiar lo que es el conector ya tenemos el conector ahí y vamos a crear un archivo llamado module.xml ok ok ahora vamos a hacer la definición del módulo a cargar con lo que hacemos es simplemente tipeamos esta estructura de xml es pública sirve para para muchos para otros o sea si yo quiero agregar el driver de oracle también va a ser muy muy parecido a este ejemplo xml ns cual n la versión el módulo el name com.mysql driver punto driver resource resources resources resource root aquí es donde le damos el nombre del conector o del driver de java a utilizar mysql conecto java 5 ok cerramos este DAG cerramos resources y ahora hablamos de dependencias los nombres del módulo que vamos a usar javax.api cerramos el otro más javax.persistence no, este es transaction transaction.api cerramos el módulo cerramos dependencias y luego cerramos módulo ok entonces con esto ya hemos definido lo que es el módulo xm entonces lo que vamos a hacer ahora es registrarlo en el subsistema de javax. está bien un segundo por favor quiero cargar una opción adicional un momentito ok entonces para esto lo que vamos a usar es el jbox client que está por consola ese lo vamos a ubicar en la carpeta BIM que es el jbox click el jbox click es un cliente de administración para consola entonces lo que hacemos aquí es primero conectarnos connect ya nos dice que está refuse lo que vamos a hacer es connect 192.168.1.101 ya nos conectó nos indica que es un servidor en stand alone en este puerto y lo que vamos a hacer es registrarlo para eso utilizamos el siguiente comando perdón system no es un subsistema que va a ser data sources tipo j el driver jdbc que vamos a usar mysql lo vamos a agregar el driver name que es mysql igual el driver module que en este caso es com mysql.driver el driver class name que es com.mysql.jdbc jdbc.driver cerramos esto y nos dice file to load que nos dice vamos a ver si lo he escrito bien porque a veces se te va una comita y y no no puedes hacerlo data sources jdbc driver mysql 2.sat driver name mysql driver module name com mysql punto driver driver class com mysql jdbc driver a me está pidiendo recargar se acuerda recuerdan que hice unos cambios en el servidor entonces lo que voy a hacer es recargarlo primero antes de hacer el registro a ver vamos a ver el runtime speed reload ok y él lo recargó entonces lo que voy a hacer ahora es connect uy que salió que extraño a ver déjenme revisar un momentito el log vamos a ver aquí que nos dice a ver vamos a ver dónde estás dónde va a estar aquí ok vamos a ir a apete no este no es 5 5 6 6 6 8 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 ok mysql conector java quiero ver si este nombre está bien lo he escrito bien vamos a ver si ese nombre lo he escrito bien ahora vamos a ver la ruta web live module system layers base con mysql driver main mysql conector java 5.3 vamos a comparar esto jboss módulo 1.3 con mysql driver ok correcto resuces rootpath mysql conector java 5.1.33.jar cerramos resuces las dependencias java x api y es el transaction api el módulo está bien carnal a ver entonces vamos a hacer algo sencillito vamos a bajar el servidor y lo vamos a volver a hacer el management lo voy a seguir escuchando ahí solo esta parte quiero vamos a hacer otro aplicativo ok a ver vamos a ver esto que está el java ok entonces vamos a hacer javos click ok también como estamos ahí connect ok cerrar a ver vamos a validar algo más quiero ver quiero ver el ojo un segundo por favor a ver quiero ver si está bien el archivo xml debería en realidad estar bien no sé por qué no lo está hablando correctamente a ver vamos a hacer una comparación rapidita bien ah ya sé que es aquí nos faltó una n ok entonces ahora deberíamos poder conectarnos sin problema vamos segundo sí por una letra ok entonces ok ya ves fue una letra en el xml que nos malogró la carga entonces lo que hicimos fue registrar en el subsistema data sources registramos el driver jdbc de tipo mysql y agregamos el driver name mysql el módulo con mysql driver el class el driver class que sería el con mysql jdbc driver entonces esto lo deberíamos ver reflejado en la consola de administración como así vamos a configuration subsistemas data sources donde xdbc y digamos queremos agregar un nuevo recurso le damos mysql data source este tipo buscamos el driver que detecte el driver si se dan cuenta aquí está ya lo detectó automáticamente y nos da la prueba de acá entonces lo que vamos a hacer es desplegar una aplicación con una base de datos más chiquita jose ¿tienes por ahí el aplicativo preparado o prefieres que utilice otro de demo bueno no sé creo que no nos escucha ya bueno bueno sigamos ¿está bien? ese es el registro del driver bueno la creación de data sources se hace desde la consola lo podemos hacer a nivel xml quiero hacer algo antes bueno ese es el tema de wildfly y es bien sencillito como se han dado cuenta no tiene mucho de de complicado no sé si tienen alguna duda en ese punto porque quiero pasar ahora a lo que es jenkins que es también algo rápido ah claro a ver ¿de qué tipo de componente más o menos querrías agregar? ¿qué tipo de módulo? bueno dependería bastante ¿no? si es un jar independiente si te das cuenta la a ver perdón a ver por ejemplo aquí hay un módulo de github si no me equivoco lo que hace este módulito es si te das cuenta todos tienen el mismo esquema ok en este caso este este valor siempre va a ir porque es el módulo la versión del módulo del yo y vos aquí viene el nombre de tus o bueno el nombre de tu package que vas a incluir en el jar o quieres que ay perdón no es que no se hace a nivel de admin o sea el módulo de drivers de datasource es puntual porque estamos agregando a un subsistema puntual ¿me entiendes? o sea si tú quieres agregar un subsistema bueno subsistemas conocidos esos ahí son son algunos nada más pues los drivers de JDBC los drivers de Oracle los drivers de SQL Server por ahí los de MongoDB u otros o etcétera pero si tú quieres hacer un driver o quieres registrar un subsistema o un módulo no registras un subsistema sino registras un módulo privado o particular en el JBoss y como lo haces creando el módulo el archivo XML que crea para MySQL donde me faltó la 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 N para que nos funcione correctamente entonces la estructura es la misma simplemente que tú defines el módulo le das el nombre la propiedad los recursos ¿no? el tema es dónde qué tipo de subsistema es ese es el inconveniente porque tendrías que saber a cuál a cuál subsistema registrar no sé si me entiendes espérate déjame levantar el JBoss para probarlo nuevamente ¿sí? para un poco explicar eso a ver configuración a ver un subsistema por ejemplo si tienes digamos a ver cómo te podría un ejemplo sencillito si tú tienes pojo quizás si tú tienes una librería que propia que hace modificaciones o que utiliza digamos el subsistema de pojo para tu aplicativo ya no lo registras en el subsistema de data source sino utilizas el subsistema pojo igual desde la consola no sé si me dejo entender eso porque creo que estamos confundiendo un poco esto yo puedo generar mis propios módulos y registrarlos a un subsistema ya existente dentro de JBoss salvo que tú te refieras a crear un subsistema aparte a eso te refieres John quizás ah ya ok entonces es lo que te decía pues por ejemplo lo que nosotros hicimos previamente era era registrar el módulo de MySQL a un subsistema que existía que era el subsistema de data sources si tú para tu aplicativo tienes un módulo customizado de digamos de librerías POJO o que utilizan librerías de tipo POJO lo que haces es simplemente registrar tu librería o tu módulo en el subsistema de POJO nada más es lo que es lo que es lo que es lo que preguntabas quizás ah ok ya bueno entonces sería eso sería definir el archivo xml módulo .xml agregar tu archivo YAR y hacer la configuración de los resorts de las properties y de las dependencias que pueda tener tu librería puntualmente ok listo entonces bueno J-Boost es completamente sencillo si lo quieren ejecutar en modo stand alone en modo ya digamos en modo dominio es un poco más complicado porque previo al despliegue tú tienes que definir la arquitectura definir las aplicaciones definir la cantidad de nodos y la cantidad de servidores de aplicación o instancias que vas a tener por servidor de aplicación ¿está bien? como una librería nativa Vladimir una librería propia quizás necesito que eso al menos seas un poco más específico como para poder responderte pero esas librerías de C++ están encapsuladas dentro de de Java o son DLLs aparte quizás o son componentes C diferentes o tú las invocas ya pues son DLLs a ver en este caso tú los llamas desde tus librerías de tu aplicativo puntualmente o están dentro de tu librería lo que pasa es que eso ya no entraría como un subsistema ¿por qué? porque ya es una dependencia puntual de tu aplicativo ¿son instalaciones aparte o cómo las cargas actualmente? por eso ¿cómo las cargas actualmente? ¿o cómo las ejecutan? ¿o cómo tu aplicativo las invoca? ¿ya está bien? no, no está bien o sea yo entiendo tu entorno el entorno a tu entorno de desarrollo pero a lo que voy es cómo invocas tú esas librerías en tu Java las agregas dentro de tu library pad las invocas directamente no sé desde una rutina Java haciendo abriendo un archivo de LL por JNI por Naming Interface bueno este a ver veamos si está el subsistema JNI acá deberíamos poder hacerlo yo no he tenido experiencia con con aplicaciones bueno por ejemplo con Java que jalen DLLs la mayoría de cosas que he trabajado han sido únicamente a nivel Linux y DLLs y son un poco más Windows pero yo creo que sí existiría o podrías definir un subsistema JNI ¿no? a ver vamos a hacer una pequeña búsqueda y si existe el subsistema JNI un segundo por favor bueno sobre eso sí no he visto si me das chance yo lo investigo y te lo respondo realmente no ahí sí no te podría dar una respuesta puntual podría asumir de que podríamos cargar un subsistema JNI o crearlo quizás porque no no lo veo por por este lado por lo menos lo usas para librería para eso es para una aplicación web es una aplicación de esto quizás son web services no sé para qué lo utilizas para qué utilizas esas librerías DLL aclaro bueno en este caso no iría entonces como subsistema sería una dependencia de tu aplicativo yo asumo que en tu aplicativo tú defines un pack donde está la librería C++ y ahí recién la invocas para poder cargarla para un servicio bueno podría ser que se pueda crear un subsistema JNI independiente para una librería de C++ tendría que eso sí no lo no lo he visto antes tendría que revisarlo esa pregunta que se me quede como tarea yo te la paso por correo si me dejas tu correo yo llevo la averiguación y te respondo como para que no quede la duda para ambos porque no había trabajado no he trabajado con servicios de esa manera antes con JNI por lo menos con librería C++ ok ya va acá ya te respondo ok alguna otra consulta más en este sentido de lo que es J-Boss para pasar a lo que es Jenkins ok ya bueno vamos a vamos a ver el tema de Jenkins entonces ok esto lo vamos a seguir usando ahí voy a compartir el terminal ok como recuerdan teníamos un Tomcat iniciado en el otro servidor lo que vamos a hacer ahora es iniciarlo está en OPT ok vamos a ir a Pachetón vamos a borrar los aplicativos que hicimos en PetStore y venta pasajes vamos a vamos a copiar el Jenkins.war acá porque yo ya lo bajé aquí y lo que vamos a hacer es únicamente subir el Tomcat vamos a abrir los Lows la instalación de Jenkins es sencillísima en este caso lo estamos desplegando sobre el Tomcat ya empezó a hacer el despliegue vamos a esperar a que que acabe esto y ya lo levanto entonces nos vamos a ir para aquí entonces que sería el 1.2.168.102 corto 80.80 ok ok ok, ya tenemos este vamos a ir a la consola ya tenemos el Jenkins abierto y vamos a entrar nada más ok vamos a meter ok, entonces lo que hacemos ahora va a ser, bueno, la consola de Jenkins nos da estas opciones la única variación en este caso es tener el Tomcat y desplegar el archivo Word desde la página de Jenkins, si nosotros nos vamos por allá vamos a buscar ok nos descargamos el Word el de aquí el Latest S nada más nos descargamos y lo desplegamos en Tomcat tal como lo hice copiándolo en la carpeta WordRoot por defecto va a levantar esto y lo que vamos a hacer es administrarlo vamos a apuntar esto porque no nos interesa en este punto lo que vamos a hacer es actualizar los plugins que sí es importante hacerlo vamos a ver que plugins tenemos instalados son todos estos y lo que vamos a hacer es instalar algunos vamos a buscar los plugins de git perdón está actualizando el Jenkins a ver dame un segundo por favor y quiero ver si está con salida internet este de acá si no me parece que no ahí voy a hacer una configuración un ratito ok vamos a hacer la configuración de Jenkins vamos a hacer los valores básicos en este caso bueno en este caso es la root Jenkins vamos a añadir un JDK en este caso lo va a jalar desde nuestra variable que sería apetejava apetejava ok entonces instalamos automáticamente no por el administrador esta es nuestra ruta de JDK no deberíamos tener ningún problema ahí de ahí lo que vamos a hacer es la configuración de Mabel para poder hacer todas las descargas de dependencias desde los builds aquí vamos a instalar desde Apache no nos pide la versión en realidad así que no deberíamos tener ningún problema esperense un segundo que como no ha detectado el acceso a internet no puedo este no puedo descargar los plugins ya ahora sí entonces lo que voy a hacer es relanzarlo un momento lo único que estoy haciendo es reiniciar el Tomcat no hay nada de adicional ok ok ahora que ya debe haber detectado mi conexión a internet ya no deberíamos tener ningún problema con esto quiero ver si yo detecto los plugins aquí está aquí está ya ves me tengo plugins instaladas tengo plugins por actualizar lo que hago lo que hago por defecto casi siempre yo es todos los plugins dejarlos en la última versión para luego poder empezar con mis configuraciones el del de slaves todo esto y descargamos ahora lo que va a hacer es conectarse a internet para poder empezar a descargar todas las dependencias y actualizar los plugins y poder luego continuar ¿alguno de ustedes ha trabajado antes con Jenkins o más o menos saben qué es lo que hace ok Jenkins es una herramienta de integración continua a ver Jenkins ¿qué nos permite hacer? Jenkins puede hacer que digamos poder armar o hacer compilaciones de nuestros artefactos o de nuestro código fuente para poder desplegarlos masivamente es decir nos va a ayudar en tareas de despliegue en tareas de compilación un segundito por favor entonces es un servidor de automatización lo que nos permite hacer es hacer builds de nuestros aplicativos y hacer test de nuestros proyectos continuamente lo cual va a facilitar un montón los cambios que pueda hacer un desarrollador los cambios que pueda hacer digamos la modificación o actualización de diferentes librerías y también facilita la creación de builds para luego sus despliegues en producción en este caso Jenkins aparte de ser un servidor de automatización lo que va a hacer es poder integrarse con otro tipo de soluciones tipo digamos Git o Maven para poder digamos de Git descargar repositorios de aplicaciones Java o aplicaciones Ruby aplicaciones Python de cualquier tipo de aplicativo que pueda ser compilable y que genere un build en particular y digamos de Maven de poder descargar toda la dependencia de los aplicativos sin necesidad de nosotros poder hacerlo de poder copiarlas manualmente no sé si me dejo entender Vladimir entonces con Jenkins ¿qué puedo ganar? puedo ganar automatización de mis builds o es decir de mi creación de mi creación de compilación de mis aplicativos puedo hacer pruebas continuas de eso puedo ayudarme en el Jenkins para que este pueda desplegar los aplicativos sobre diferentes servidores normalmente yo lo uso para eso yo sé que a nivel de desarrollo pueden utilizarlo un poco más porque es una solución muy 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 robusta y de verdad te ayuda un montón bueno ya acabo esto lo que estoy haciendo es reiniciando el aplicativo para que cargue los los módulos que ha actualizado sí tú puedes hacer que se conecte con con cada bueno con cada otro sistema ¿no? por ejemplo lo que vamos a probar hoy día es la integración de que descargue el source de GitHub y a la par descargue los componentes o las dependencias de ese aplicativo desde Maven y luego lo haga un display hacia hacia el JVos automatizado todo lo vamos a hacer directamente desde la consola de Jenkins sin tener este intervención en el JVos sin tener que cargar las librerías manualmente sin tener que compilar o sea todo lo va a hacer el Jenkins prácticamente es que en realidad tú puedes usar Maven o bueno depende de qué es lo que uses porque también se integra con Gradle o sea tiene plugins para Gradle tiene plugins para Maven tiene plugins para GitHub tiene plugins para Git por eso te digo depende bastante qué uses tu en tu infraestructura no es que sea algo completamente ya mandatorio esto es completamente flexible por eso es que te decía que yo puedo tener digamos aplicaciones Python y también trabajarlas de esta manera con Jenkins o desplegar aplicaciones Javascript incluso si no me equivoco o sea con Javascript no he hecho pruebas pero yo estoy seguro que lo hace porque él simplemente lo que hace es automatizar una tarea tú le defines en tus en tus pasos en tus pasos del build te defines ya descarga código fuente de tal sitio de Git o de su versión o de otro repositorio donde haya código este jala las dependencias desde desde Maven o desde Ivy o desde Artifactory lo que fuere las va a jalar o sea él va a hacer lo que lo que tú le programes o sea simplemente son tareas que él va cumpliendo es más yo puedo definir scripts o shells del sistema operativo que también los va a poder hacer me entiendes no no es que se amarre a usar Maven o se amarre a usar este git o se amarre a usar Gradle o sea depende bastante de qué es lo que usa yo en el demo estoy usando GitHub y estoy usando Maven puntualmente porque son las tecnologías que mayormente uso yo sé que hay un plugin para Gradle también por ejemplo para el despliegue a Jbos vamos a usar un plugin ahora vamos a a actualizar a instalarlo sin ninguna este sin ningún problema a eso voy esa es tu pregunta Vladimir porque tanto bueno Gradle o Maven para mí es indiferente de dónde saque mis librerías es lo que voy ahora en el demo te vas a dar cuenta un poco más de qué es lo que puede llegar a hacer o puede ayudarte a hacerlo si estás usando en ese caso Gradle lo que voy a hacer ahora es descargar un plugin de Git aquí está este es el Git plugin y el plugin de Whitefly el de Ploy ok entonces lo que voy a hacer es instalarlos ahora va a descargarlos directamente quiero ver si José me ha pasado los los samples aquí está ok vamos a esperar a que acabe para instalar eso ahora que lo reinicie para que cargue el plugin de nuevo el plugin de nuevo lo utiliza ejecuta y creo que si lo acabo ya está entonces simplemente entramos a Jenkins nuevamente en este punto ya tenemos esos plugins configurados lo que vamos a hacer ahora es primero configurar la JDK que va a usar puntualmente como les decía a ver aquí está vamos a añadir el JDK aquí primero vamos a ver si este tiene instalado el Git porque si no lo tiene no va a funcionar porque este invoca librerías del sistema operativo de todas maneras ya no lo tiene entonces lo que vamos a hacer es instalar ya no lo tiene Bueno, esperemos que cargale eso y vamos a continuar la configuración de esto de acá. A ver, bueno, el JDK no lo vamos a instalar porque ya lo tenemos, que es OPT-Java. Nada más. Entonces, git no and no, vamos a añadir maven, en este caso se va a llamar maven. Vamos a hacer que lo instale automáticamente, no habría ningún problema con eso. Y eso es todo lo que necesitaríamos en este punto. ¿Ok? Entonces, ya hemos configurado el JDK, el maven y el git. Lo que vamos a hacer ahora es crear una tarea. Ya está acabando la instalación del git, así que no habría ningún problema con esto. Que lo actualice y finalizaremos. Pero, no, ya está. Quiero, creo que donde no existe. Ok, que acabe esto y ya seguimos con el video Ok, aceptamos esto y ya tenemos el git instalado Perdón Ok Entonces ahora seguimos Como les decía ya hemos hecho la configuración básica del Jenkins para compilaciones de tipo Java utilizando Maven y Git Si puedes usar Gradle deberías poder instalar el plugin A ver, vamos a ver dentro de los plugins si hay el de Gradle Aquí hay un plugin de Gradle por ejemplo, mira Vladimir y otro de Artifactory O sea, como te digo este no se amarra a una solución puntualmente te da la opción de tener bastantes fuentes o sea, por eso es que no solamente lo usan para Java o sea, lo pueden usar para otro tipo de lenguajes también Ok, entonces vamos a hacer una prueba que sea este tarea ejemplo va a ser de tipo estilo libre lo que vamos a hacer ahora es a ver Ok entonces lo que vamos a hacer es crear la tarea Entonces ¿qué nos dice? vamos a ver ¿qué opciones hay? Bueno, ninguna de estas salvo que las necesitemos lo que vamos a usar es el origen del código fuente en este caso vamos a usar el de GitHub el de José que es yo de Deys si no me equivoco Jbosampus este es el repositorio entonces lo que vamos a hacer es copiar el .git que es el que nos pide lo pegamos ya tenemos el repositorio que vamos a utilizar vamos a usar el Branch Master bueno está bien eso lo que vamos a añadir ahora es un nuevo paso que va a ser ejecutar tareas Maben a nivel superior que Maben va a usar vamos a darle que las tareas que ejecute sean un Clean Package únicamente y le vamos a indicar el archivo POM que en este caso sería eh Nego Sample CDBook CDBook Store Store POM .xml ok está ahí todo claro entonces vamos a ver si tenemos un bueno aquí se dan cuenta que ya está el DeployWare todavía no lo vamos a usar lo vamos a usar luego un ratito y lo que quiero probar es ejecutar línea de comandos quiero ver una variable que he estado utilizando antes CDBC quiero ver el Workspace es lo que les decía de que este puede invocar comandos Linux estos son comandos Linux que simplemente va a llamar quiero ver el build URL y quiero ver el build ok entonces vamos a aplicar los cambios y vamos a guardarlo ya tenemos el primer la primera tarea la que vamos a hacer es construirlo ahora entonces va a empezar y nos va a dar la opción de ver el output entonces si se dan cuenta estas son las tareas que he empezado a hacer en base a las configuraciones que yo he hecho lo primero que hace es definir el Workspace donde va a trabajar que en este caso sería el Jenkins Workspace tarea ejemplo que es el nombre de la tarea que yo he creado y va a empezar a clonar el repositorio desde GitHub ¿está bien? entonces todos estos pasos son netamente la clonación del repositorio y lo que hace aquí como es el primer build que vamos a hacer lo que hace es instalar maven y luego empezar a descargar todas las dependencias desde el pom.xml aquí está mandando la tarea de maven por ejemplo maven el pom.xml y la tarea es el clean package y empezó a descargar todas las dependencias puntuales que ha tenido el aplicativo ¿todo claro hasta este punto? ¿o tienen alguna duda? ¿tú? 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 Ok, ahora lo que está haciendo es descargar únicamente todas las dependencias después de esto nos va a generar si el aplicativo tiene es un aplicativo nos va a generar un war en el caso sea un enterprise va a generarnos un EAR dependiendo de nuestra fuente real el tema de Jenkins tampoco es nada complicado quizás si necesitas hacer algunas tareas más más complejas y hacer despliegues ya en en un ambiente un poco más más complejo si no te tomaría más hacer la configuración que de la tarea más que la instalación de Jenkins realmente tiene bastantes dependencias a ver, veamos vamos a ver Bueno, es un tema de mi internet también que no está tan efectivo que digamos he estado teniendo problemas un poco de lentitud. Gracias. 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 Ansible es una herramienta, como les decía, de Configuration Management. Se usa más que todo para, bueno, yo lo uso bastante para despliegues de servidores en masa. El flujo que vamos a probar ahora es la instalación automatizada de JBoss de manera remota. Para esto Ansible es una de las herramientas un poco más versátiles en este sentido, ya que se maneja sin agente, todo lo hace a través de identidades SSH. Otros servicios, otros programas de ese tipo son Puppet o Chef, que son soluciones muy parecidas. Su forma de administración es un poco más compleja ya que trabajan con un agente. Normalmente he estado trabajando últimamente con Ansible bastante, antes trabajaba con Puppet. Me parece más fácil y más manejable y un poco más flexible el uso de Ansible. Ha agarrado bastante fuerza, hace poco fue comprado por Red Hat. Y bueno, ahora lo vamos a ver en acción. Es muy, muy, muy bacano eso. En caso, José nos puso una aplicación que tiene más dependencias. Quiero que acabe eso para poder hacer el despliegue sobre el otro, sobre el JBoss y ya, este, trabajar tranquilo. Vamos a hacer un despliegue desde Jenkins directamente aquí. No deberíamos tener ningún inconveniente, salvo alguna cadena de conexión o alguna, alguna, alguna dependencia adicional. No sé si está José conectado. José, ¿estás conectado? Creo que no ve. Bien. Entonces, le pasamos en Resources. Quiero ver la Persistencia. Ah, si usa... Miren, aquí este usa un Datasource. El Bookstore. Ahora, vamos a ver si acabo. Todavía está descargando los test, entonces vamos a ir preparando. Como ya creamos el subsistema de MySQL, lo que vamos a hacer ahora es crear simplemente un Datastore. Un tipo de XA, hay uno. Quiero saber qué nombre le ha dado José a... El Datastore. Es este. Ahí está, acabó. Bueno, después de descargar todas las librerías necesarias, lo que ha hecho es empaquetar el aplicativo web app. Lo ha hecho un Assembling. Ha hecho el procesamiento. Y me ha generado un archivo Word. En esta ruta. Me dice que el build ha sido satisfactorio, ha demorado 7 minutos. Ha tomado 16 megas de 38 de memoria. Entonces, no es mucho. Si queremos ver... ¿Se recuerdan que yo le puse unos eco de unas variables? Aquí está la ejecución. Por ejemplo, si en algún momento yo he hecho alguna modificación en el código fuente y necesito... ...jetunar el build nuevamente. Simplemente lo voy a invocar. Quiero que vean esto de aquí. Lo que voy a hacer es modificar en la tarea algunos valores para que se den cuenta de cómo cambia. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente... ...actualizar. Voy a poner aquí. Echo. Esta es... Un segundo, por favor. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente... ...un eco. Son variables de entorno. Para notar la diferencia de qué es lo que se muestra. Ok. Entonces, aplico los cambios. Guardo. Y... ...lo construye nuevamente. Como fue la primera vez que ejecuté el... ...el job. O en este caso el build. Solo la primera vez hace la descarga de los componentes de maven. Como saben. Bueno. Entonces, si hubiera habido una modificación en los componentes, hubiera tenido que descargar esa modificación únicamente. Por eso es que este build demoró menos. Se dan cuenta que ahora ya aparece también lo que yo he estado escribiendo acá. Me dice qué es lo que ejecuta y me da el output. Este es, en este caso, el workspace. Y estos son los valores de la compilación número 2 de esto. Digamos. ¿Qué ha habido? No ha habido cambios. Esta es la revisión. Y esta es información de git puntualmente. Si quiero volver y ver, digamos, el historial de trabajos que ha habido, me va a dar esto, ¿no? La tarea 1 se ejecutó tal. La tarea de ejemplo también se ejecutó un eje de ejecución fue tal. ¿Está bien? ¿Está claro lo que hemos hecho aquí en este flujo de Jenkins o tienen alguna duda? Ok, entonces seguimos. Eh, bueno, tal como les dije, lo que vamos a hacer ahora es hacer el despliegue directamente a Jenkins. Para esto lo que vamos a hacer es, en la tarea que hemos creado de ejemplo, vamos a hacer una modificación adicional. ¿Cuál es? Vamos a agregar un nuevo paso, que sería el deploy. ¿Cuál es el deploy que nos pide? En este caso, vamos a ejecutar. Primero voy a ir al panel de control. Voy a ver el historial de trabajos porque quiero sacar lo que sí es importante aquí es una ruta. ¿Cuál es la ruta del war que vamos a deployar? Que es esta. Esto lo vamos a cubrir. Esa ruta no va a variar en el tiempo, por lo que vamos a invocarla siempre. Vamos a ir, vamos a configurar el trabajo y vamos a agregar un nuevo paso, que es este. Vamos a indicarle cuál es el war que va a copiar. Y el hostname en este caso es el 1, 2, 1, 8, 101. Ese es el puerto. Y está. El server group solo lo vamos a utilizar cuando sea un despliegue en modo dominio. Si no, si es stand alone, esas son las variables que vamos a configurar. Aplicamos y guardamos. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el build nuevamente. Volvemos. Construimos. Y... Vemos la salida del output. Ok, entonces empezamos a revisar. Se dan... Ok. Nos da... Hizo la compilación y que nos dice de que el deploy ha fallado. Entonces vamos a ir al... En este caso vamos a ir a los logs del Tomcat para ver qué es lo que nos faltó. Ok. Aquí tenemos esto. Ls-s, Catalina, auto. Ok. Esto es todo lo que... Ya. Entonces aquí está. Aquí nos dice log. Ejecutando tarea de ejemplo, el build número 2 nos da una excepción de Hudson. Hudson que era el proyecto original, luego hizo el 4K Jenkins. Nos dice... Unable to utilize common contracts. Lo que pasa es que... Jenkins, para poder conectarse y hacer un despliegue sobre JBoss, lo que usa es el JBoss CLI. ¿Se acuerdan el... La línea de comandos que utilicé para hacer el registro del data source o del driver del data source? Ya. Jenkins utiliza una de esas librerías. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es copiar esa librería que la ha descargado en la ruta del Jenkins. Entonces, eso se hace de esta manera. Nos vamos al Workspace. Aquí vamos a hacer una búsqueda. Asterisco. Entonces, listo. ¿Cuál es el que usamos? Usamos este de aquí. Este es el plugin que usamos. Entonces, vamos a entrar a esta ruta. A ver, un segundo. Ok. Vamos a repetir. Lo que les decía. Entonces, falló el deploy. ¿Por qué falló? Para eso vamos a ver el log del Apache. Aquí está. Entonces, lo que hace en este caso es... El ejecutor en el master ejecuta tarea ejemplo 2. Nos da una excepción que es enable to... No es capaz de inicializar el contexto de comandos. ¿Qué quiere decir esto? De que el Jenkins, para poder hacer despliegues sobre JBoss, necesita un cliente de conexión. Entonces, si recuerdan, cuando hicimos el registro del driver del MySQL, lo que hicimos fue ejecutar el JBossClip.sh. Bueno, lo que hace ese es invocar un archivo YAR para poder tener toda la cadena de comandos y administrar el JBoss. Lo mismo utiliza el Jenkins. Entonces, lo que hay que hacer es cargar esa librería sobre la carpeta del aplicativo. Para eso, lo que vamos a hacer es ubicar... En la ruta del Jenkins, del temporal, que es... RootJenkins, punto Jenkins. Vamos a buscar el archivo Wildflame. Ok. Entonces, nos ha dado esta ruta. Y vamos a ingresar. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos esto. Lo que hacemos es copiar este en la ruta de Apache. Apache. Jenkins. Este es webin. Ok. Ya lo copiamos. Y copiamos el otro archivo, que es el log over este de aquí. Apache. Apache. Webapps. Jenkins. Webinf. Lib. Ok. Dice que voy a sobrescribir. Yes. Ok. Entonces, ya tenemos la librería cargada. Vamos a probar. Lo que vamos a hacer primero es hacer una recarga del aplicativo de Jenkins para luego mandar la tarea nuevamente. Entonces, para eso vamos a la consola del Tomcat. Y el Jenkins primero lo detenemos. Y lo volvemos a arrancar. Ok. A ver, esperamos a que ejecute. Bueno, ya está. Ok. Así lo tenemos y nos vamos de nuevo al Jenkins. Y mandamos la tarea nuevamente. Construimos. Ok. Hace la compilación. Y si se dan cuenta, ya no nos da el error de hace un rato. Nos dice, conectado al Wildfly en tal IP y tal puerto, hace el despliegue del War, pero nos da un error. ¿Qué error nos da de qué falta? ¿Qué falta? A ver. Ya. Falta un data source. Que es el data source que debe estar usando José. Entonces, ese data source es el que vamos a crear ahora aquí. Que se llama... A ver. Quiero ver en su código porque casi me da el. No, este no es. No, 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 no. Sí. Resources. Metal. Aquí está el Persistence. Entonces, lo que hace este es el... JVos.datasources. Bookstore. Sí, de Bookstore. Entonces, vamos a crear... Bookstore. Lo que hace este es el Bookstore. Ok. Vamos a hacer Next. Este es el driver. Bueno, en este caso vamos a seleccionar el driver que ha detectado. Y vamos a seleccionar nuestra base de datos o nuestro servidor de base de datos que seleccionamos previamente. 103. ¿Qué debe ser? Bookstore. Era... ¿Cómo era el usuario? A ver, no me acuerdo el usuario. A ver, vamos a entrar al servidor de base de datos. Y era... History. ¿Qué usuario fue? A ver, mysql. U. 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 me sí gracias y ahí junto a nosotros 4 5 6 7 8 ok vamos a ir al archivo de aplicaciones entonces primero vamos a crear la base de datos que no la he creado todavía ¿cuál era la clave que le puse a esta? ya no me acuerdo a ver un segundo que no me acuerdo la clave que le puse a ver ¿dónde está? este debe estar por aquí no, acá no está que extraño a ver si este es el teléfono y el teléfono y el teléfono y el teléfono ah, está muerto vamos a iniciarlo ok ahí está ahora sí sorry pero no me acordaba eso ok entonces lo que vamos a hacer es create database bookstore y vamos a darle grant al on bookstore punto asterisco tu rent punto de las es identified by ok ok entonces vamos a crear la base de datos y hemos dado los permisos y vamos a probar nuestro data source entonces hacemos un desconexión si se dan cuenta ya hizo la conexión y no hay ningún problema le damos done aquí ya tenemos el bookstore y vamos a hacer un nuevo despliegue de la tarea construimos nuevamente otra vez está haciendo la compilación ah ya recuerdan lo del hardware bueno este es un bug que se ha identificado cuando tú estás haciendo la compilación lo que pasa es que el valor de el valor del del war no lo no lo guarda entonces o toda la ruta no la guarda entonces hay que escribirla nuevamente no no lo han corregido espero que lo corrijan pronto bueno estoy no 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 he hecho más más pruebas con este tipo entonces mandamos la tarea nuevamente con la modificación del archivo web y vemos la salida ok nos está fallando de nuevo pero está buscando el que no que se oye que persiste que raro a ver un segundo por favor vamos a deshabilitar esto ok el naming es el que está fallando a ver quiero ver si es ok entonces voy a hacer otra vez más el despliegue un ratito y construimos nuevamente por eso quería que se esté acá para ver si era un tema de sus nombres ok conecta no no sigue fallando a ver un segundo por favor un segundo a ver quiero probar algo en la consola para ver qué nombre es el que le está dando yo acá no no lo no 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 ok vamos a hacerle un reload a la configuración ok vamos a ir así entonces vamos a hacer una recarga ok 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 entonces vamos a hacer source description a ver que extraño, a ver un segundo por favor ¡Gracias! Ok, lo que faltó era hacer un reload al servidor porque ya creé, si se dan cuenta ya hice un build nuevamente, me da la conexión al wildfly, despliega el war y bueno como resultado final me da el success, lo validamos desde deployments y ya tengo acá el deployment, veo las configuraciones entonces debería estar en la capacidad de poder entrar directamente a CED que es Bookstore si no me equivoco, perdón es a la sede de Bookstore y esa es la aplicación demo bueno, aquí están los datos guardamos y bueno, ya lo guardó podemos editarlo, guardarlo, libro libro demo descripción, este es un demo de libro y le doy save ese es un flujo de despliegue, si se dan cuenta lo que he hecho ha sido descargar algo desde GitHub y luego automáticamente descargar los componentes desde Maven y luego hacer la configuración bueno, y hacer el despliegue directamente bueno, entonces este es el tema de Jenkins y cómo trabaja con Java y con Maven y con Git es algo bien sencillo lo que quiero mostrarles ahora y puede ser de una manera más rápida ya para cerrar es el tema de Ansible Ansible lo que les decía nos permite hacer instalaciones desatendidas y rápidas lo que voy a hacer es quitar todo lo que hemos hecho ahorita en el servidor 1 para que instale el JBoss desde nada, desde cero entonces para eso voy a prepararlo que rapidísimo, sí, un segundo por favor voy a crear bueno, no voy a crear nada de esto simplemente lo voy a invocar lo que sí es voy a quitar algunos valores que sí voy a editar por ejemplo estos dos ok entonces vamos a hacer como les decía Ansible es una herramienta bien bien útil para algunas actividades voy a hacerles un ejemplo rapidito porque ya estamos un poco sobrepasados por la hora y aparte de que también ya con este tema cerramos esto ok ok, yo hice algunos ejemplos entonces, por ejemplo, yo tengo Ansible instalado en mi máquina, en mi laptop porque de ahí uso bastantes tareas para hacer despliegues en algunas otras en algunas instalaciones que he hecho manualmente y para poder ya, digamos cuando tengo una implementación nueva, cuando tengo una implementación nueva simplemente hago mi configuración básica de Ansible en el destino y ya le mando la tarea completa, entonces ya me ahorra mucho tiempo para hacer despliegues entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es agregar el servidor que nosotros manejamos este archivo, el host es el que maneja las... el inventario, ya entonces eso es lo que vamos a hacer entonces voy a conectarme por primera vez si se dan cuenta este me va a pedir password, ok pero la idea es que sea lo más desatendido posible y sea, este... y no necesite... y no necesite, este... interacción mía entonces estoy copiando mi llave para poder yo actualizar, conectarme allá si bien inicialmente vieron que yo me conectaba con... con clave, ahora ya no entonces yo puedo hacer, digamos a ver, vamos a ver ok, entonces lo que voy a hacer es Ansible, en todos los hosts lo que voy a hacer es un ping entonces lo que hace este comando es básicamente invocar al binario Ansible y luego a todos los hosts que yo tenga definidos en el archivo ETC Ansible Host les va a mandar un comando que es el comando ping entonces se acuerdan que yo hice esta definición en el archivo host ya, bueno, lo que hace es se conecta no, no se conecta, hace una prueba de ping me da... me das access porque ha sido satisfactoria me da... yo le he dado el comando ping y él me responde aunque eso quiere decir que el servidor está respondiendo entonces yo puedo, digamos, hacer muchas más pruebas por ejemplo, por aquí tengo vamos a hacer este comando de aquí que lo que hace es básicamente va a entrar a la máquina remota y va a ser... me va a retomar este valor el echo term y es este de aquí ok estoy acelerando un poco esto para poder hacer la demo del J-Boss directamente ok entonces aquí lo que hago bueno, en este caso vamos a invocar un archivo puntual que es el host le voy a configurar la IP del servidor remoto ok el site y ml es lo que hace dice este es un playbook ya es una rutina un poco más avanzada lo que va a hacer es en los hosts que pertenecen al grupo J-Boss Server con el usuario y us root lo que va a hacer es instalar los siguientes roles que es J-Boss Standalone entonces yo tengo una carpeta que dentro de la carpeta roles tengo una carpeta que es J-Boss Standalone la que hace referencia al archivo anterior entonces aquí tengo una estructura de carpetas diferentes la carpeta importante aquí a revisar es tasks ok la principal lo que vamos a ver aquí es todas las tareas que va a hacer la herramienta en el servidor remoto entonces la primera tarea que vamos a hacer es copiar la máquina copiar Java 1.8 desde el master lo que use entonces lo que va a hacer es estos son comandos interpretados netamente por Ansible Ansible lo que va a hacer es copiar este archivo a este destino en el servidor remoto entonces es decir vamos a crear una carpeta que diga alt voy a quitar voy a quitar este link voy a mover todo lo que es alt para que se den cuenta aquí está completamente vacío entonces lo que va a hacer es copiar tanto el JDK y el Wildfly al otro lado lo que va a hacer luego es cambiar de directorio y va a irse a la ruta user share y lo que va a ejecutar es ahora el comando tar para extraer esto esa era una tarea manual que nosotros ejecutábamos y va a crear una carpeta user share jvosize aparte va a extraer la máquina virtual de Java de la misma manera con el mismo comando sobre la ruta user share y lo que ahora va a hacer es renombrar las carpetas luego de la extracción lo que hace es renombrar esta carpeta al nombre jvosize y de la misma manera hace con Java lo que hago en estas dos líneas es agregar las variables de entorno en el archivo profile que era el que definíamos inicialmente ¿se acuerdan? para poder ver la ejecución de Java la ejecución de Apache y la ejecución de JBoss lo que hago es esas mismas pero le estoy indicando remotamente y actualizo las variables del sistema operativo la siguiente tarea es crear el grupo JBoss y luego crear el usuario JBoss con el home siguiente que lo he creado previamente lo que hace ahora es cambiar los permisos y copia el script de inicio y lo que hace luego es la habilitación del servicio únicamente ¿está bien? estas son las tareas que va a ejecutar entonces en la carpeta files está todo lo que va a copiar está el script y está la máquina virtual y el JBoss en handlers en este caso este archivo lo que nos va a indicar es una tarea ¿no? o sea que es yo estoy haciendo la invocación de este handler desde el archivo xml visto anteriormente este comando lo que me hace es reiniciar el servicio JBoss nada más y la otra es templates que no lo estoy usando porque es en el caso de que tenga una configuración adicional no la voy a usar ahorita y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar ¿está bien? entonces lo que hacemos es ansible playbook menos yhost sí sí ok entonces lo que hace este va a ubicar todos los hosts que estén dentro de este grupo dentro del archivo hosts y va a empezar a volar lo que hace es la primera conexión y lo que hace la primera tarea es copiar la máquina virtual Java 1.8 desde el master ¿cómo validamos esto? nos vamos a la ruta opt del master y hacemos y empezamos a monitorear si se dan cuenta ahorita está copiando así que va a tomar un ratito así que esperemos esto no me sirve ok hay que esperar a que copie el master eso va a tomar un ratito si quiero ver debe estar la comunicación activa aquí está ¿ves? debe estar haciendo la copia hay que esperar un momento que son 100 megas con esto ¿qué ahorro? ahorro mucho tiempo al momento de hacer despliegues de Javos particularmente para los sysadmins y esto es bien bien práctico te ahorra un montón de tiempo en vez de estar haciendo instalaciones una por una ya bueno una cosa es instalar y otra cosa luego es personalizar pero definitivamente si uno maneja plantillas puede manejar ya archivos de configuración y enviarlos directamente desde la ANSI entonces lo que voy a hacer ahora es desde aquí vamos a hacer la instalación de Javos y con Jenkins desde la otra consola ya podemos hacer el despliegue de aplicaciones sin ningún problema esperemos un ratito para ver cómo va voy a tomar unos minutos porque está está copiándolo desde desde un servidor a otro lo que pasa es que yo los tengo aquí ahorita en wifi por wifi y no es tan tan rápido que digamos ok no sé si se entiende un poco lo que estoy tratando de explicar aquí o si tienen alguna duda o alguna consulta o si Gracias. Ok, estamos a la espera de eso. Ok, ya hizo la copia de la máquina virtual. ¿Cómo la verificamos? Aquí está. Ya la copió. Ahora está haciendo la siguiente tarea, que es copiar el JBoss. Gracias. Esperemos la copia del Wildfly para seguir. Gracias. Esperemos la copia del Wildfly. Ya hizo la copia. Sí, también. Entonces, todas las tareas ya las ha hecho, por ejemplo. Ha hecho la copia, ha hecho la extracción del Wildfly, la extracción del Java, la renovable de las carpetas, ha agregado las variables de entorno, ha actualizado las variables del sistema operativo, ha creado un usuario, un grupo y un usuario, ha habilitado los permisos y ha copiado un script de inicio. Entonces, ¿cómo lo validamos? Fácil. ¿Recuerdan que yo borré dos líneas del profile? Entonces, Ansible me las ha agregado automáticamente aquí. ¿Por qué? Porque dentro de UserShare Java, ha creado la carpeta Java primero para la máquina virtual y la carpeta JBoss para el Application Server. ¿Recuerdan? Entonces, a la par, lo que ha hecho es cambiar los permisos y iniciar Wildfly automáticamente. Entonces, si ya le doy un PC menos FA, GrabJava, veo que el JBoss está corriendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo he hecho automáticamente, ¿no? Si bien no he hecho una personalización ahorita de las IPs que va a escuchar y todo eso, pero ya lo he hecho automáticamente. Y eso me ha ahorrado un montón de tiempo. Cosa que normalmente no es tan, no es que no sea tan simple, sino que si no tienes, digamos, mucha práctica en esto, o sea, te puede demorar un poco porque no puedes ubicar carpetas, quizás no te entregan todo eso. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es detener el JBoss. ¿Cómo lo he hecho? Ya no lo estoy ejecutando. Y le voy a hacer una configuración sencillísima que es el... ¿Qué eran los bindings? ¿Recuerdan? Eso lo vamos a configurar. Ok. Aquí está. Claro, claro, John. Esa es la idea. O sea, Ansible te configura plataformas. Te puede hacer... O sea, si tú quieres aprovisionar máquinas virtuales, ya lo combinas con otras herramientas tipo... tipo Cobbler o tipo... Bueno. Yo lo he estado trabajando con Cobbler o con Red Hat Satellite. Que ya, o sea, son herramientas que te permiten en un entorno, en una infraestructura más grande, poder provisionar máquinas virtuales desde cero. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, digamos, en mi infraestructura... Claro, con Satellite tú puedes hacer despliegue de máquinas virtuales sin ningún problema. Entonces, en este flujo sería... Satellite te provisiona la máquina virtual con ciertos templates y ya defines algunos... Claro, exacto, exacto. Satellite te define... Las máquinas virtuales se registran al Satellite para algunas actividades y aparte despliegas dentro de eso algunos playbooks de Ansible o agregas esa máquina virtual a los playbooks de Ansible y Ansible les va a desplegar automáticamente. Entonces, ya tienes un flujo de aprovisionamiento mucho más completo, ¿no? Entonces, lo único que haces es agrupar eso hacia tus servidores de aplicaciones Java, por ejemplo, y ya tienes el Jenkins que hace el despliegue automático de tus aplicaciones. Entonces, automatizas todo tu flujo de aprovisionamiento desde máquina virtual hasta tu aplicativo, ¿me entiendes? Y eso te ahorra mucho tiempo, en realidad. Le voy a crear el usuario. Perfecto. Y entonces, ya podría acceder. ¿Se dan cuenta? O sea, ya está. Esta es una instalación limpia. Es más, o sea, el datasource yo no lo tengo acá porque no lo he creado. ¿Entienden? Bien, entonces simplemente ya haría la configuración del datasource aquí y hacer el despliegue de Jenkins directamente. Más o menos han entendido el flujo de lo que he querido hacer en este punto. Voy a hacer la copia del datasource para poder hacer el despliegue ya más rápido y ya no demorarnos en este tema. ¡Suscríbete al canal! Ok. Entonces ya lo que hago es conectarme, ¿vale? Ya lo registré, ¿te das cuenta? No está en un nivel superior a Satellite. O sea, mira, Satellite es una solución de configuration management y de, digamos, de administración de un entorno de Red Hat, porque es propietario, claro. O sea, y Satellite tiene algo parecido a Ansible que se llama Puppet. Pero, o sea, pero depende bastante con qué herramientas estás familiarizado. O sea, con Puppet también puedes hacer lo mismo, definitivamente. O sea, son soluciones del mismo tipo, solamente que trabajan, o sea, hacen lo mismo, pero sus modos de operación son distintos. Me dejo entender. O sea, no es que esté en un nivel superior a Satellite. Ahora, Red Hat ha comprado hace poquito Ansible, será hace un par de meses. El año pasado, antes de octubre, ya lo había comprado. Entonces, lo que la comunidad te está esperando es que Red Hat deje de usar Puppet en Satellite y empiece a usar Ansible. Entonces, ya tendrías tu herramienta de Satellite, que ya ha sido actualizada hace un par de años a Satellite 6.1. Y tengas una mayor, digamos, flexibilidad para soltar paquetes que te da Ansible y que no necesariamente te da Puppet. Porque Puppet te hace depender mucho de agentes y si el agente no está bien configurado no funciona correctamente. Pero con Ansible no he necesitado desplegar un agente, si te has dado cuenta. Solamente he tenido que pasar una llave SSH. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ya tengo esto. Y lo otro que necesitaba crear era... Quiero hacer un reload del servidor porque acabo de registrar el driver. ¿Ok? Ok, y vamos a hacer la configuración del data source. Recuerda que esto también, esta creación de data sources y todo, también lo puedo... Lo puedo automatizar con Ansible debido a que el cliente de JBoss puede ser invocado desde Ansible. Tanto Ansible como este tipo de soluciones lo que hacen es... A ver, en este caso lo que hacen es invocar a comandos del shell para poder... Para poder trabajar o para poder ejecutar comandos en remoto, ¿no? Porque yo las extracciones las he hecho de esa manera, por ejemplo. Ok, detecte driver. A ver, esto todavía no lo he detectado. Entonces, lo que hago aquí es... Logout nada más. Me conecto nuevamente. Que es lo mismo que hice hace un rato, ¿no? No es nada diferente. No hay nada de diferente en esto. O sea, simplemente me he ahorrado tiempo instalando esto. Aquí está el driver, mysql. Hago igualito. 103. Este era... Bookstore, si no me equivoco. Admin. No era... Rooks. 178. Pruebo la conexión correcta. Don. Cierro esto. Y ya lo tengo configurado. Entonces, simplemente voy al... Voy a la tarea de... De Jenkins. Guardo y construyo. O sea... Y todo... Lo único que he hecho ha sido algunas configuraciones básicas. O sea, no he hecho algo adicional. Entonces, todo mi flujo está automatizado y me ahorra bastante tiempo. Entonces, yo puedo optimizar eso en realizar otras actividades, ¿no? Esa es la idea. La idea de DevOps es una parte de infraestructura o una parte de desarrollo. Si bien, o sea... Yo no entro a codificar algunas aplicaciones y todo eso, pero sí codifico scripts, codifico tareas, codifico Playbooks en Ansible, o codifico, digamos... Satellite, como usa Puppet, utiliza bastante lo que son plugins y también los codifico ahí. Entonces, me ahorra un montón de tiempo. No me da... O no me facilita muchas tareas administrativas que quizás no... Otras herramientas no me dan. Te das cuenta, ya está. O sea... Este Bookstore, José Luis, lo hizo con Forge de J-Boss también, así que no hay mucho problema. Entonces, quiero saber si han entendido un poco el flujo que he tratado de replicar aquí. ¿Y qué es a lo que se debe llegar? O sea, las empresas, por lo menos aquí en Perú, deberían entender de que ya los deploys de que pásame tu componente compilado en tal sitio, lo ejecuto acá y no funciona porque la versión de librerías no es la misma y todo eso. O sea, si bien hay empresas que ya están pudiendo implementar el tema de integración continua, o sea, tienen que apoyarse bastante con el tema de herramientas de configuration management o de gestores de configuración para poder tener una infraestructura más grande que te pueda facilitar mucho los deploys, no solo de infraestructuras, sino de aplicaciones también. Entonces, ¿qué mejor si tú puedes juntar esos dos mundos y poder integrar Ansible, digamos, con Jenkins o Ansible con Artifactory o con otras herramientas más y poder tener una solución mucho más potente para poder hacer tus builds y tus implementaciones de servidores? Bueno, chicos, eso es todo. Espero haber cubierto sus expectativas un poco con esto. Si bien ha sido un poco limitado por el tiempo, he tratado de darles una introducción también a lo que es Linux, lo poquito que se ha podido ver y un poquito más hacia el tema de Java Application Servers. Y bueno, ahora un poco con el tema de Jenkins y la integración que puede tener con Git y con su version o con Maven, tal como decía Vladimir, o sea, también se puede integrar con Gradle y puede hacer despliegues de aplicaciones Python, Ruby. O sea, no es que Jenkins está cerrado únicamente para Java, es un software de automatización que se puede utilizar en muchas cosas, ¿me entiendes? Y Ansible, por otro lado, que me ayuda a nivel de infraestructura a poder desplegar servidores y poder, digamos, facilitarme tareas administrativas en las que luego puedo aprovechar para hacer troubleshooting o para hacer, digamos, investigación de otros nuevos productos. Es un flujo relativamente sencillo, se puede hacer algo más complejo, claro, depende del escenario mucho, pero cubre lo básico y espero que haya sido de su agrado en realidad. Gracias. Y agradecerle, chicos, también a todos los que han llegado hasta el último, después de un año creo que algunos han estado desde el inicio, se han logrado terminar el diplomado y esperamos que en esta segunda edición sea más manejados los tiempos, menos aplazamientos, cosas así que vamos a corregir. Así que siempre la primera vez, bueno, uno va aprendiendo y en el camino va corrigiendo cosas. Así que les deseamos un, bueno, una buena semana, gracias y ya por interno conversamos. Conversamos. Gracias, Anthony. Pasaste y nos vemos. Cuídense. Ok, chicos. Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, ya tienen mis datos, pueden contactarme. Yo estoy dispuesto a ayudarlos en lo que fuera. No hay ningún problema. Y bueno, suerte, ¿no? Ya nos estamos comunicando. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias por todo. Chao. Chao.